Hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo video para el canal y como saben ultimamente han salido multiples objetos VGC gratis y hoy les voy a enseñar a como saber cual fue el que ha salido mas recientemente y para los que no sabian esta noticia literalmente estan saliendo puros objetos VGC gratis y lo mejor de todo que son limitados bueno en la descripcion del video les voy a dejar este link de este servidor de discord que literalmente te avisan antes de que salga o bueno antes de que vaya a salir un nuevo VGC que seria en este caso en esta seccion y en esta serian los que ya han salido literalmente tienes que estar atento y ver cuando vayan a salir ya que literalmente te muestran fecha y todo de cuando va a salir el VGC y pues bueno chicos sin nada mas que decir nos veríamos hasta la proxima espero que de verdad les haya servido y pues sin nada mas que decir nos vemos hasta la proxima chao chao chao